Hey yo predicador, romantic's telling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me vuelve niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelve niña hermosa, ven que te quiero besar Rególame un instante, quiero volver a soñar, viendo tus bajitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres respiración dental, esa poesía y sicilia no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú, me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí, a protegerme a mí, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y yo, ay, 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 Ey yo predicador, esta es la evolución Para la niña más linda, el planeta entero Cosí, para ti, bebé Romantic Cell in the World Cosí, para ti, bebé